¡Hola! Si está viendo este video, seguro usted compró un armario mediano Star Plastic. Lo invitamos a disfrutar de uno de nuestros productos estrella, un producto que le ayudará a poner orden a su hogar en un 2x3. Antes de iniciar el proceso de armado, es importante encontrar un espacio adecuado para disponer todas las piezas y que trabajemos sobre una superficie limpia para proteger el armario. Recuerda que solo necesitas un destornillador para armar los armarios Star Plastic, por lo que es importante que te asegures que todas las piezas ajusten adecuadamente. Paso 1. La base. Para iniciar este proceso, toma una de las piezas A, la que no tiene logo. Ubícala en el piso. Gira la pieza con los pines hacia arriba. Déjala sobre el piso y así la base del armario estará lista. Paso 2. Laterales inferiores. Ahora toma dos paneles B e insértalos en la pieza A. Pon uno en cada lado y asegúrate que ajusten correctamente. Paso 3. Respaldo inferior. Toma el panel C y teniendo en cuenta la indicación que trae la pieza, gírala, llévala hacia atrás del armario y deslízala en los paneles B o laterales hasta insertarlo en la ranura de la base. Cerciórate que las piezas aseguraron perfectamente. Debes sentir que hace clic. Paso 4. Pines para entrepaño. Continúa tomando cinco piezas J y ubícalas en el mismo nivel a la altura que deseas del entrepaño. Es importante insertar muy bien en cada esquina y en el central para que quede bien ensamblado el armario. Paso 5. Entrepaños. Una vez puestos los pines pieza J, inserta el entrepaño que corresponde a la pieza D. Asegura el entrepaño con algo de presión y valida que los pines se insertan en la base del entrepaño. Paso 6. Puertas. Ahora arma las puertas. Para esto inserta en la parte inferior de cada uno de los paneles B una pieza I, que corresponde a los tapones de puerta. Seguido a esto, en el otro lado de la puerta, inserta las piezas G y H, que corresponden a la manija derecha e izquierda. Asegúrate que la manija ensambla correctamente. Así tendrás una puerta derecha y una izquierda. Paso 7. Puerta izquierda. Una vez están armadas las puertas inferiores, debes insertar la puerta izquierda en el eje que trae la base. Es importante que quede muy bien instalada en el eje de la base, pues es así como la puerta queda abatible. Paso 8. Puerta derecha. Ahora repite el proceso anterior con la puerta derecha. Paso 9. Panel superior. Toma la última pieza A, la que tiene el logo Star Plastic. Lleva el panel superior y ponlo sobre la estructura del armario. Con cuidado ensambla cada una de las esquinas de tal forma que todo el producto quede unido. Tip. Debes ponerlo suavemente y hacer presión en cada esquina para que sea más sencillo. Ahora tu armario mediano Star Plastic está listo para ser usado. Tus espacios con Star Plastic son geniales. ¡Disfrútalos! Como pudieron ver, el proceso de armado es muy sencillo. En poco tiempo tendrás un mueble práctico y con varias posibilidades de uso. Sugerencias. Para una limpieza regular de tu armario, utiliza detergentes convencionales. Enjuaga con abundante agua. Y no utilices paños abrasivos o esponjillas metálicas. Encuentra nuestros productos en todas las tiendas RIMAX a nivel nacional o en nuestra página web www.rimax.com. Encuéntranos también en Instagram, Facebook y Pinterest, con grandes ideas de uso y promociones que te cautivarán.